buenos días con todos primero 7 y media de la mañana y como se habrán dado cuenta no estoy en nueva york no estoy en mi casa no estoy en brooklyn por su carro y quiero contarles donde estoy estoy en pensilvania y porque soy en pensilvania pues le voy a contar en este vídeo cómo vamos a celebrar esta fecha importante en eeuu primera vez celebrándolo en este país y que es hasta el final y va a ver va a ser un vídeo lindo con lluvia sí pero va a ser un vídeo lindo hace frío un vídeo lindo con lluvia sí hola como están bienvenidos a un nuevo vídeo henry por aquí perdón que me distraiga sino que estamos en otro lugar estoy hablando bajito porque es muy temprano no estoy en nueva york estoy en pensilvania y con los chicos pues amigos mío y megan decidimos pasar el día de acción de gracias thanksgiving muy importante dicho sea el paso en eeuu no sabía que era una celebración tan grande en otro lugar que no sea nueva york porque porque cordera empieza el día de acción de�ezme de discordia una vez queisode tarah McConnell tarah mixing tarah ay tarah tarah asi Porque Thanksgiving, como quieran llamarlo, el día que no hay gracias, es una celebración muy importante, donde todo el mundo regresa a la casa de sus familias a pasar 3 a 4 días de feriados, vacaciones con los suyos. Pero este año todo es diferente, porque nadie puede ver a su familia, nadie. Ok, primero que estoy dentro de la Estación Pennsylvania Penn Station aquí en Manhattan, porque siempre la había visto por fuera, pero por dentro es bonita, es interesante. Que sea un poco remoto, sin mucha gente, y conocer un nuevo estado, Pennsylvania para mí, un nuevo lugar. Así que ayer agarramos nuestras cosas, fuimos a Penn Station, tomamos un tren hacia Rowe New University. Ya llegamos. Un tren super rápido, 1 hora 40 minutos fue el tren, y desde ese tren teníamos que esperar a que nuestro auto se libere. Ok, lo que pasó en ese momento fue que... Ok, llegamos. No dejan nada, no dejan nada, no dejan nada, no dejan nada, no dejamos nada. Estamos en Nueva Jersey, a una hora en tren de Nueva York. Acabamos de llegar, estamos turistas de una nueva ciudad. Acabamos de llegar en tren, el tren nos costó 9 dólares con 25, y hemos llegado a Rowe Way, que es una estación aquí en Nueva Jersey, donde vamos a tomar un carro que nos va a llevar a Pennsylvania. Ya es el plan, vamos a ir a Pennsylvania. Nuestro auto canceló, que es una aplicación parecida a Airbnb, duro se llama, que alquilas autos que están disponibles alrededor de tu lugar. El auto lo cancelaron 10 minutos antes de que esté disponible, pero Megan lo solucionó y consiguió otro auto, que es este de aquí, el blanco. Bueno, ya estamos en el auto, finalmente estamos en el auto. Estamos yendo a una casa en Pennsylvania por el Día de Acción de Gracias. Así se dice en español. Este auto es como un Airbnb, pero para que lo reservas, gente que no usa el auto, pues lo alquila para gente que necesite el auto. Muchas gracias, a ti también. Y lo cancelaron. Un poco de drama, Megan lo solucionó, y ahora estamos en Nueva Jersey, manejando hacia nuestro vecino final, que es en Pennsylvania, a una hora y media de aquí. Y nos vamos a quedar cuatro días en la casa para descansar. Te voy a mostrar estos cuatro días en este video. Espera, Henry, ¿tienes tu batería? Sí, está en la mochila, ¿quieres abrirla? Sí, mi teléfono va a morir, además. y acabamos, acabamos de llegar a Neste esta otra Airbnb en Pensilvania, completamente diferente olvídense de todo lo que vieron ese keko de atrás eso es una experiencia diferente las casas estas típicas que vi en las películas y esta es la parte de atrás, que loco hemos llegado justo a la terracera así que está hermoso, ahorita a mí, está precioso esto realmente es sorprendido con el pueblo barrio, la casa y cambia completamente cambia completamente todo, absolutamente todo no escuché una pizca de español, fuimos a la parte comercial del pueblo, pero bueno, una experiencia diferente, hace frío, llueve y los árboles no tienen hojas, así que está todo medio tenebroso, tétrico pero hoy día es Thanksgiving, día de acción de gracias y les voy a mostrar cómo lo pasamos cómo lo estamos pasando, aquí con los chicos la verdad que, extrañaba viajar un poquito me extrañaba mover un poquito este año está para olvidarlo, algunas cosas fueron buenas, como esto salió el sol son las 12 del mediodía salimos de la casa, parado de llover salió el sol, así que aprovechamos para hacer una caminata en Pensilvania y estamos en un sendero, caminata muy famoso, que se llama La Palacha y es raro está bastante muerto todo y hay disparos aquí lo que están viendo es la temporada de caza y te dicen cuál es el límite por temporada, por animal de tal, el 31 de octubre al tanto de noviembre y puedes matar no sé si estoy en lo correcto te dice, season limit, ahí ven te dice 1 o sea, puedes matar, cazar un oso turquís también 1 venados parece que es bastante libre foxes, que son los zorros ilimitado esto igual es de 2009 no sé si está actualizado pero existía y aquí está la prueba y hay vistas lindas y hay halcones que loba todavía no estamos comiendo todavía no estamos comiendo solo que como ustedes vieron que hoy día llovió y ayer también pues todo está resbaloso y es un poco difícil caminar a ver todavía no hemos comido recién vamos a preparar la comida y eso es lo que se trata este día es reunirse en familia y comer mucho normalmente es pago ahí le voy a preguntar a la chica normalmente ustedes que comen atrás que comen para Thanksgiving pago si o no pago con ensaladas con papá con camote con ensalada con cranberry sauce y lo que hicimos es algo fuera de lo común cerca es como que tuvimos las mashed potatoes y tuvimos los brussels sprouts eso es un clásico con un salado y lo que hizo Tania sí es algo nuevo Tania con Wellington, ¿cierto? sí, eso es como una cosa británica esto estaba rico, ¿verdad? hoy nunca probé los sprouts de Loren tampoco ¿no sabías? no, no sé se los comió se los comió se los comió a Víctor porque Víctor me dijo me los comió a Víctor pero pues yo creo que estaban ricos gracias Loren por eso ¿qué? ¿qué fue la respuesta ahí? ¿cómo sabías? ¿qué fue la respuesta ahí? ¿qué fue la respuesta ahí? no, no, no. bueno chicos, la pérdida de ustedes y porque el show lo necesita hemos traído a la Megan a la Megan nuevamente la Megan y el Henry para que rime y quería que explique mejor cómo es un Thanksgiving en Estados Unidos que es una fecha súper importante ¿qué quieres saber? ¿Cómo se celebra? O sea, ¿qué hacen? ¿Vuelven todos a sus casas? Los años normales. En inglés puedes hablar así que quieres. Voy a intentar en español. En otros años, volvemos a la casa con la familia. Todos nos reunimos. Sí. Cocinamos todo el día y comemos mucho. Comemos pavo y papas y es un día para estar juntos con la familia. Y es más, parece más grande. ¿Se dan regalos? No, pero parece más grande que la Navidad porque obviamente no todos los americanos celebran Navidad. Pero todos celebran, sí, todos afuera de los... ¿Cómo se dice nativos americanos? Nativos americanos. Sí, celebran y... No este año, pero normalmente compraban mucho. Como todo el mundo pensaba que corrían a las tiendas y tú en tu experiencia... ¿En Black Friday? Sí. O sea, no solamente en tiendas, sino que online. ¿Te acuerdas que tu mamá salía a comprar algo? En mi familia, no mucho. O tu familia, o tú. A comprar a Victoria's Secret tus cositas, cuando era más... Cuando tenía como 13 años. Claro, adolescente, sí. Sí, pero en mi familia no compramos mucho en el año, no somos... Muy consumistas, digamos. Sí, a mi mamá no le gusta eso, pero... Sí, Black Friday ya pasó, creo, porque... Ya no es lo mismo de antes, que la gente pensaba que... En la puerta del centro comercial y todos corrían y se aplastaban y se peleaban por un televisor. Sí, ahora es como... Las ofertas son por dos semanas y... Claro, sí. No son tan buenas y también la gente está pensando un poquito diferente ahora, yo creo. Y yo quiero añadir cosas, pues, para que desde mi ángulo, perspectiva, ustedes también se den cuenta de lo que yo pienso de esta celebración. Y me gusta mucho porque, pues, todos pensamos que en Estados Unidos, pues, es un poco más frío. A diferencia de la cultura latina, que es más familiar. Y Día de la Acción de Gracias me demostró que también tiene celebraciones en familia grandes y es gigante. Se reúnen en familia, llegan los primos, tíos, las personas muy allegadas a la familia. Se reparten pies, ¿no es cierto?, pies y comen en familia. Entonces, me sorprendió mucho el tema familiar también porque es muy fuerte. No se ven tan seguido como los latinos, que nosotros nos quedamos en casa o vivimos siempre en la misma ciudad. Por eso es más fácil reunirnos, pero ellos tienen que viajar muchas veces de otro estado a reunirse con la familia por cuatro días. Y algo que yo siempre me gusta mucho de la celebración, mucho, muchísimo, que no lo hacía yo mucho, creo, es que agradecen ese día, ¿no? Agradecen por todas las cosas buenas y malas que les pasó en el año. Y yo agradezco a Megan. Oh, Dios mío. Por la pandemia. Ella es mi soporte de pandemia. No, y es verdad, es verdad. Es una... Les explico más o menos como yo lo veo, que es una ronda y cada uno, pues, comienza... Va a estar alrededor de la mesa y cada uno se despierta, se levanta la mesa y dice por qué estás agradecido. Algo que a mí me costó muchísimo, ¿eh? Porque yo no estaba acostumbrado a hablar en... Agradecer en público por las cosas, pues, siempre lo tomamos como un hecho. Pero aquí me pareció muy linda esa costumbre de agradecer por las cosas y pensar hacia atrás, hacia el pasado, para saber, pues, lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal en el año. Eso quería decirlo. Sí. ¿Tú de qué agradeces? ¿Por qué estoy agradecido? Yo creo que lo hemos tenido bastante bien durante la pandemia, aunque ha sido, como, siendo enfermo en casa y perdiendo la familia y cosas. En comparación a otras personas, creo que estamos muy contentos. Y por la comedia que está presentada por los comentarios. Sí, sí. Eso es un reto real. Nosotros leemos siempre cuando estamos en la cama y nos da mucha risa. Lo bueno, hay mucha gente que dice cosas, pues, que no son tan buenas, pero igual todo lo tomamos como deporte. Algunas cosas, pues, están ahí para hacerte darte cuenta que no todo el mundo está de acuerdo con lo que dices o con lo que pones en internet. Pero así es el internet. Vamos a seguir con el video de Thanksgiving. ¿Dónde está la...? Tú puedes cerrar así para que la gente... Tú tienes 50% de llovia. Gracias. Acá les he hablado de dónde estoy, pero no les he mostrado la casa, la casa en sí. Que es una casa súper interesante. Jamás me he quedado en una casa parecida. Es como de las películas. Así que todos ustedes que me dicen que es como de las películas, pues, esta casa es como de las películas. Nos ha costado como 200 dólares por tres noches para cinco personas. Así que está bastante barato. Y es típica casa de Estados Unidos. Con su cochera, con su patio de atrás. Hay más que tienen aquí para alimentar las aves. Le han puesto comida para las aves que vienen todos los días a comer. Tomar su desayuno, almuerzo y comida. Y la casa... Yo pensaba que era toda la casa para nosotros. Pero la verdad es que la casa que están viendo ahorita... La mitad es nuestra y la mitad es de otra persona que está viviendo actualmente en el lugar. Miren cómo son las casitas todas. Miren la casita de acá. Parecen mansiones, eh. Miren la casita de acá. Son típicas de Estados Unidos. Todas son parecidas. Por ahí también hay otra. El pueblo es un pueblo muy cerca de Nueva Jersey. Y estamos en Pensilvania. Y parece que las casas dentro de estas zonas son muy parecidas. Porque todas tienen como que la misma arquitectura. Aparte es en un lugar muy pacífico. No se escucha sonido por ningún lado. No hay bulla. Es completamente opuesto a lo que es Nueva York. Y es súper interesante ver todo esto. Miren esta es la puerta principal que el señor le dijo que no abramos. Porque no saben por qué. Así se me dio la energía. Primera vez que lo veo. Este no se por qué sirve. Y esta es como la puertita principal que da directamente a la cocina. Y aquí por aquí les voy a comenzar a mostrar. Ok, aquí tienen la parte de la cocina. Una cocina normal. Un refrigerador, microondas, cocina, lavadero, alacenas. Bastante normal. Pero tiene detalles bastante antiguos. Es bonita, chiquitita. Y acá entramos a la parte de la sala. Que es sala comedor. Más parecido a lo que yo estaba acostumbrado hoy en Perú. Esta es la parte de la sala. Y aquí hay dos criaturas chiquititas jugando. Intentando terminar algo desde hace tres días. Sonrisas, por favor. Esta es la sala. Y lo que me gusta es la ventana gigante. Que entra mucha luz. Y en esta época del año el sol sale por el frente. Así que ilumina primero la sala siempre así. Y eso es todo en la parte de abajo. Ahora vamos a ver la parte de arriba. Que solamente hay habitaciones. Y no es tan interesante la verdad. Pero estas casas siempre tienen dos pisos. Esta es la habitación uno. Mucha luz. Eso es lo que me gusta. Tiene mucha luz. Muchísima luz. Vean cómo la pueden ver. Esta es la habitación dos. Que no sé. Puede ser como una oficina en medio de dos habitaciones. Una habitación está a la izquierda. Y otra a la derecha. Y aquí también se puede dormir. Y aquí está la otra habitación. Aquí está Lore, ¿no? ¿Qué tal? Mira. ¿Cómo está bien? Estaba grabando justo. Oh, acá está Lorena. Está descansando. Me estoy mostrando la casa. Es rápido. Y los techos son bien chiquitos, ¿no? Mira. A comparación de Brooklyn nunca lleva el techo. Pero sí, todos los techos son pequeñitos acá. Muchas gracias por tu colaboración. Y esa es toda la casa. Esa es toda la casa. No tiene más que ver por dentro. Bueno, el baño. Corita está. El baño es súper pequeñito. Y por aquí pueden ver la parte delantera. Esa parte ya no es nuestra. Esta parte sí es nuestra. Ahí está. Acá no se ve nada, pero es la sala. Ahora sí. Por lo que sé, por acá hay un camino muy verde. Que vamos a... Por aquí. Que me lleva para la parte... De atrás. No voy a explorar ahorita. No tengo ganas de... De perderme. Pero... Estamos en el... ... nos vemos en el desierto. ¡Ya! Ahorita está como tétrico, pero también está bonito. La verdad que es muy tranquilo porque no se escucha nada. Creo que se ve bonito. No se escucha nada. No se escucha nada. No se escucha nada. ¿Cuánto tiempo hemos estado acá? Cuatro días, tres noches. ¿Cuánta gente hemos visto pasar por aquí? Sí. ¿Y pensamos que todo esto es una ilusión o son casas de pastel? Bien. No he visto a nadie vivir por acá. No sabemos si viven... Uy, verdad. No sabemos si hay gente viviendo acá o son casas de decoración nada más. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es una ilusión o son casas de decoración de pastel? Estamos viviendo en un mundo paralelo. Creo que ya la soledad me está afectando. Bueno, antes de seguir tengo que contarles algo. Pues esa fue nuestra última mañana en la casa. Y nos faltaba por hacer algo más que era ir a un mirador muy lindo, vistas lindas. Y teníamos tiempo para llegar a Nueva York porque era una hora y media nada más de viaje en auto. Entonces podíamos hacer cosas. Era muy temprano en la mañana. La temporada de caza... Y tengo que decir pues que terminamos el rompecabezas antes que me pregunten o digan algo. Rompecabezas lo acabamos. Quedó hermoso, quedó lindo como lo pueden ver. Y lo segundo que quiero decir es que la temporada de caza no había terminado. Y es interesante porque jamás había visto cazadores o animales cazados en mi vida. Y eso fue una sorpresa que nos llevamos en esta parte final del viaje. Sí. Oh, Tane, si tú quieres estar adelante, normal, ¿eh? No, voy bien. ¿Segura? Esa va a ser curvy, Tane. ¿Y será curvy? Es 35 minutos, entonces tienes que ir a la frente. Ok. Solo porque si te sientes mal, te vas a romper el día. No, 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 no. Ok, creo que, o la vuelta. Creo que Victor está huirando y te se sientes lo peor! Ay, no, no, porque yo no quiero dar ese esfuerzo para conseguir allí y estar conmigo yelystas que sent Чтобы estar tan malo, lo siento terrible! Esc الذcla de 50 metros�eros le matasu frozen del mundo. Es una entrada del día. Intervisoria del desac 어머ro en az Fine? ¡Gracias! Y lo que tienen que saber es que temporada de caza si vas a hacer trekking o hiking o caminata por el bosque o por lugares montañosos Tienes que ponerte cosas neones, brillantes, que se vean a lo lejos Para que los cazadores sepan que no eres un animal sino que eres una persona, un ser humano y no te disparen Se lo juro y me sacaría una película Caminamos y vimos personas viniendo hacia nosotros con estos trajes naranja que parecían astronautas Pero color naranja neón y eran cazadores que nos dijeron que no vayamos para ese lado Porque había mucho cazador y se escuchaban disparos y decidimos volver ¿Están cazando por aquí? ¿Están cazando por aquí? No hay cazadores No hay cazadores Acá parecía más inofensivo que el otro lado Están cazando por aquí, qué locos, son gigantes No sé, brother, pero que vamos a encontrar unos cazadores furtivos Qué locos Tenían dos ciervos ahí Muchos Намacos Cuántos Un buen día Un buen día Good luck, guys. Tristemente, tristemente, el último día. Estamos haciendo la última caminata. En Winsilvania. Se acabó. Se acabó. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido, hayan aprendido un poco como yo aprendí de lo que es el Día de Acción de Gracias. Nada más. Ya saben, me gusta, comenten, suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente video, que van a ser navideños, eh. Mucha navidad se viene en el canal. Mucha navidad. Y esas casas, yo creo que son una ilusión, eh. No fueron reales. Comenten si ustedes creen lo mismo.